Función Televisión y tenemos el gusto de compartir el set en este momento con Juan Diego Guampierrez, conferencista venezolano, que se encuentra en nuestro país y en la ciudad de Cuenca justamente el día de hoy para una conferencia muy importante, él va a hablar acerca del Yo Cambio Mi Suerte. Bienvenido Juan Diego, un gusto de tenerte aquí. No, un gusto estar en tu ciudad, la cual ya he conocido, la cual siempre me abriga con ese calor bonito, con ese gesto humano y así que esta noche, bueno, vamos a cambiar si están nuestras manos. Bueno, coméntanos esta noche a qué hora es, dónde lo van a realizar. Vamos a estar esta noche en Multicines, el centro comercial de Millennium a las 8 de la noche. Esto es una gira que yo hago durante todo el año en Multicines y la traemos en Cuenca. Estuvimos hace un año con una conferencia extraordinaria que se llamaba Cuando el cuerpo llora, lo que callamos, con un gran amigo, un gran psiquiatra que nos acompañó y hemos procurado entrar que si la conciencia se activa, que si nos despertamos y tenemos voluntad de trabajar el yo, un yo que además está muy satanizado en nuestros tiempos, porque a la gente le tiene mucho miedo a ejercer esa parte del ego. Han dicho que el ego es malo, yo digo, es que el ego no es malo, lo que es malo es un ego inflacionario. Que no lo canalizamos. Que no lo canalizamos, pero cuando tenemos el yo claro, tenemos una visión que en nuestras manos está el destino, la vida empieza a florecer de otra manera. Creo que hemos delegado mucho en estas corrientes que el universo complace y todo eso. Yo digo, bueno, complace, pero hay que darle una manito, digo yo, para que las cosas se cumplan. La gente que va a asistir en esta noche, pues, ¿qué va a encontrar ahí en esta conferencia magistral? Aparte también es importante darles a conocer que tú eres abogado, psicólogo, terapista y que conoces muchísimo del tema. ¿Qué van a encontrar ellos? Bueno, la posibilidad que en nuestras manos está el cambio. La vida tiene imponderables, tienes cosas difíciles, cosas complejas. Esas quizás no las podemos evitar, pero la actitud sobre lo que nos pasa sí es lo que puede dar la llave para ir hacia eso que llamamos el éxito funcional. Cuando entendemos que la vida no solamente es lo que debe ser, sino que la vida es lo que es. Y con lo que es tenemos que empezar a ponerle voluntad y conciencia. La vida siempre termina sonriendo. Cuando caemos en estos patrones depresivos, en estas tristezas, es porque muchas veces hemos pretendido que la felicidad mía dependa de que alguien venga a mi vida. O que alguien se vaya o que otra persona cambie para yo ser feliz. O que suceda lo que yo quiero que suceda. Que a veces no sucede, también hay que decirlo. La vida a veces dice que sí y a veces la vida dice que no. Y cuando la vida dice que no, también tenemos herramientas para transformar ese no en otras alternativas. Entonces lo que vamos a ver esta noche es entregar herramientas profundamente claras para poder entender que cuando yo estoy despierto, que cuando yo tengo ganas, pero sobre todo cuando tengo la actitud y la disciplina de gerenciar y cambiar mi vida, los eventos siempre juegan a favor. Cuando me quedo sentado esperando que algo me lo resuelva, lo que viene son frustraciones y luego tenemos depresiones y por eso nunca alcanzamos eso que llamamos la felicidad. ¿Las entradas dónde las podemos conseguir? En multicine, es como si fueras en la página de ellos, como si fueras en una película, pero no es una película, sino en carne y hueso. Perfecto. Coméntanos esta noche, ¿te acompañará alguien más o tú nos vas a ayudar? ¿Por un tiempo de cuánto? Dura hora y media la conferencia. Creo que vale la pena. Creo que a veces en estas palabras crisis que estamos afrontando todos, siempre es una caricia entender que la oportunidad, que la esperanza, cuando yo la dispongo a través de la actitud, logramos esas transformaciones. Lo que vamos a sentir esta noche es que una esperanza activa sí logra los cambios para darle sonrisa a la vida. La vida no es para estar sufriendo, la vida es para vivirla. A veces caemos en parámetros de que la vida solamente es para lucharla. Yo le digo, la vida no es para lucharla, la vida es para vivirla. Y con lo que tenemos, tenemos no solamente el derecho, tenemos el deber de hacer una gran fiesta. La vida siempre sigue siendo un gran milagro y eso es lo que vamos a convocar esta noche. Por supuesto que sí. ¿La conferencia de esta noche va a ser tan solo hoy día jueves? Hoy jueves, sí. De aquí me llego mañana a Quito, salgo para la ciudad de Miami, sigo a Madrid, llevando esta conferencia que la presentamos en Quito hace exactamente un mes. Es un lleno total maravilloso porque sobre todo eso vamos a devolver la esperanza y vamos a entender que cuando tengo la disposición de decir que la vida es mía, que me corresponde y que tengo el compromiso de asumirla, todos los cambios y todas las crisis siempre son para bien. Si es que nos haces por favor, Juan Diego, una invitación a todos los cuencanos que te estamos mirando ahora mismo por la señal de Unción Televisión para que asistamos a esta conferencia en esta noche. Claro que sí. Bueno, primero agradecerles, recibirme. Esta es una ciudad que me encanta, una ciudad además que recuerda a mi Caracas por los techos de Texas. Entonces para mí es una reconciliación. Invitarlos a conectar su corazón, invitarlos a sacar la esperanza, invitarlos a ponernos en sonrisa, pero sobre todo a ejercitar que ese cordón umbilical que nos cortaron, esa cicatriz que todos tenemos que es el ombligo, que se nos olvida a veces, nos dice que en nuestras manos está sencillamente la posibilidad de los cambios. Así que yo los invito esta noche al Millennium Multicines 8pm para decir que la llave de tu vida te la vamos a entregar, la vida vale la pena, le vamos a dar sonrisas y a través de la actitud vamos a darle un sí gigantesco a este milagro y a esta fiesta que es el vivir. Juan Diego, es importante también indicarles a nuestros amigos televidentes, las redes sociales en donde te pueden encontrar y seguirte, ¿no? Así es, Juan Diego Motiva, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram, tú te pones Juan Diego Motiva, la página www.juandiegomotiva.com, ahí están todas las giras, ahí están todos los espacios, están mis artículos y agradecerles y honrado de estar en la ciudad. Esta noche a las 8 nos abrazamos en conciencia para hacer los cambios que tantos merecemos. Juan Diego, ¿el costo de las entradas? Bueno, 10 dólares, es una entrada accesible como si fuera al cine, la vamos a pasar súper bien y sobre todo eso, llevar esperanza, a veces sentimos que nos apagan la luz, esta noche la vamos a prender aquí en Cuenca. ¿Para qué edades está recomendado? ¿Como una película también que tiene restricciones? No, 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 yo creo que de los adolescentes hacia arriba están bienvenidos, o sea, los adolescentes también tienen derecho a ejercer la versión de su vida y es una buena edad también para los adultos, para todo el mundo, ¿vale? Esto lo que está buscando es encender la conciencia y entender que un mundo despierto es un mundo que se transforma. Muchísimas gracias, Juan Diego, por tu compañía, por visitarnos en Cuenca y por darnos esas herramientas de cambiar nuestras suertes. Y es que esta noche no se pueden perder todos ustedes esta conferencia, magistrat, pues, que estará dando Juan Diego Guampierce, que nos acompañará, pues, en esta noche y que todos ustedes estén presentes ahí para que encuentren esas herramientas necesarias e importantes para cambiar nuestra vida. Gracias por habernos acompañado. Así es, gracias, honrado de estar aquí, gracias. Gracias a todos ustedes. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial y ya retornamos con más. Nuevo Vive 100 Vive 100 es un fenómeno en Ecuador. Ya son millones de botellas vendidas. ¿Saben por qué? Vive 100 es diferente. Es el único energizante medio en azúcar. Y con ingredientes de origen natural. Vive 100 actúa en tu cuerpo despertándote, quitándote el cansancio y manteniéndote activo sin hacerte daño. No solo lo digo yo. ¡Miren! Yo me muero el sueño cuando estudio, pero ahora con Vive 100 aguanto toda la noche. Después de almuerzo y con este sueño, un Vive 100 va de ley. Vive 100 me mantiene activo y sabe riquísimo. Me manejo todo el día y con este calor, nada mejor que un Vive 100 bien frío. Tres hijos, dos trabajos. ¿Cómo hago sin Vive 100? Vive 100 tiene un extracto de ginseng y extracto de té. Vive 100 es muy diferente. Otros energizantes tienen hasta nueve sobre sesión. Me cambié a Vive 100 porque es medio en azúcar. Económico, 75 centavitos. Y el grande está a solo un dólar. Vive 100 funciona. Vive 100, delicioso, refrescante, único con ingredientes de origen natural. Extracto de ginseng y extracto de té. Y es medio en azúcar. Tómalo y recupera tu nivel de energía despertándote y comiéndote de nuevo al 100%. Vive 100 funciona. ¿Qué esperas para cambiarte? Energía desde 75 centavos. Tómalo y recupera tu nivel de energía despertándote y comiéndote y comiéndote de nuevo al 100%.